¡No te decimos de pato, Franco! ¡Al fin, boludo! ¡Al fin! Quería quedarse con nosotros, boludo. Me arruinó una vacación en Mar del Plata. ¡Un pilotudo! ¡Ey, hacélo el campeonato acá! Y que pueda adelantar de vuelta. O sea, cuando... Quise hacer que... Que estoy grande acá en la calle. ¿Qué piensa que vamos a volver? No se puede arreglar. ¡No, no se puede! ¡Piensa que vamos a volver, amigo! ¡Piensa que vamos a volver! ¡Está ahí parado! ¡No podemos volver! ¡No, no, ya está... ¿Qué va a hacer? Cambio la... Giro la cabra. ¿Viste cómo corrió? ¿Fue un buen amor? No sé si se verá. Hace mucho calor, amigo. Es un suicidio abrir la puerta.